Hola, buenos días. Buenos días, estamos aquí en el agasajo a las Mises del 2015, a las ganadoras de nuestra banda Rostro Level y de nuestra banda Actitud Éxica, acompañadas de Mariana Bach, nuestra Miss Venezuela 2015. Pues hoy estuvimos entregando y dando los obsequios que nuestras marcas ofrecían a las bandas, a las ganadoras. María José Urito, Miss Actitud Éxica, y Jessica Duarte, Miss Rostro Level. Hemos compartido hoy un rato con la prensa y hemos pasado un rato muy agradable. Realmente ya pudimos hoy descubrir y evidenciar porque el público en la gala interactiva eligió a estas dos hermosísimas mujeres para representar las bandas de nuestras marcas y pues definitivamente Mariana Bach como Miss Venezuela 2015. Cuando vimos la cesta de regalos a las tres nos emocionamos muchísimo porque tiene productos espectaculares y son para la mujer venezolana, para que se vea muy bien. Muy contenta, muy feliz por esta gran invitación porque ellas son las triunfadoras de estas bandas. Sí, sí. Sí, sí. Y pues súper contenta por el regalo, por la cesta que me hicieron de productos de Éxica y productos de Level y pues ahora disfrutarlo bastante, de verdad muy feliz, muy contenta compartiendo con todos. Hola, bueno, yo estoy muy contenta, desde un principio yo creo que siempre se notó mi felicidad por haber obtenido la banda de rostro y bueno, ahora más contenta todavía de verlos a usted que la verdad los voy a reclutar bastante, muchísimas gracias. Y bueno, nada, muy feliz y muy contenta de estar aquí. Gracias. Gracias.